Camínalo Desde que te fuiste de mi lado Me has dejado el corazón destrozado El alma colgando de un hilo Como anciano solo en un asilo Desde que no estás en mi vida He tenido la brújula perdida He llorado y mis noches son eternas Y camino de taberna en taberna Y no olvides el corazón tu cariño Y mi sonrisa la ilusión de tenerte Y mis ojos quieren volver a verte Estoy llorando por tu amor como un niño Cuando a ti te dé la gana Tú me llamas, tú me buscas, tú me hablas Cuando a ti te dé la gana, sí Tú me llamas, tú me buscas, tú me hablas Cuando a ti te dé la gana Tú me das tu cariñito Tú me llenas de besitos Y tú me das el corazón Cuando a ti te dé la gana Tú me llamas, tú me buscas, tú me hablas Cuando a ti te dé la gana, sí Tú me llamas, tú me buscas, tú me hablas Cuando a ti te dé la gana Tú me das tu cariñito Tú me llenas de besitos Tú me das el corazón Con tu adiós me marcaste el alma Le robaste a mi vida la calma Solo sueño con ese regreso Mi corazón va suspirando por eso Y te extraña mi cama y mi almohada Sin ti mis días tienen sabor a nada Y me pregunto por qué me abandonaste Se ha vuelto frío el hogar que dejaste Me daña tanto recordar tu partida Y que solito me has llegado a mi suerte Tú no me quieres y yo quiero quererte Para sanar el corazón de esta herida Cuando a ti te dé la gana Tú me llamas, tú me buscas, tú me hablas Cuando a ti te dé la gana, sí Tú me llamas, tú me buscas, tú me hablas Cuando a ti te dé la gana tú me das tu cariñito Tú me llenas de besitos, tú me das el corazón Cuando a ti te dé la gana Tú me llamas, tú me buscas, tú me hablas Y cuando a ti te dé la gana, sí Tú me llamas, tú me buscas, tú me hablas Y cuando a ti te dé la gana tú me das tu cariñito Tú me llenas de besitos, tú me das el corazón Como sea, si es que así tú lo deseas A la hora que tú quieras me llamas Cuando a ti te dé la gana, puede ser hoy o mañana Como sea, sea la hora que sea De noche o de madrugada Espero tu llamada Si tu corazón reclama Aunque tú no me lo creas Yo puedo esperar con calma A que tú me llames, a que tú me quieras A que me entregues el alma Cuartosita de la gana Cuartosita de la gana Tú me buscas, tú me llamas Cuartosita de la gana Le pones fin a mi drama Cuartosita de la gana A la una, a la dos, a la tres de la mañana Cuartosita de la gana Te devuelves tu carita linda a mi almohada Cuartosita de la gana Me pones en tu programa Te haces una seña, no digas palabras Me llamas, tú me buscas, tú me amas Cuando tú sientas que me amas Me llamas, tú me buscas, tú me amas Te sigo esperando, no apaga la llama Me llamas, tú me buscas, tú me amas Cuando, cuando a ti te dé la gana Me llamas, tú me buscas, tú me amas Me llamas, 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 tú me amas